vale 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 hoy toca puzzle de madera este puzzle no tengo ni idea de cómo se llama la verdad ha venido por internet me han venido de hecho dos puzzles quería hacer un vídeo de la resolución de los dos puzzles pero no puedo porque mirad este es el segundo puzzle y está completamente atascado no sé si ha recibido algún golpe veis aquí que no está del todo alineado y al recibir un golpe se ha quedado las piezas durísimas no sé le daré algo de cariño a ver si consigo separarlas porque es que ya te digo que no es imposible y cuando lo consiga os subiré un vídeo de éste también así que volviendo a lo que nos toca hoy vamos a hacer este puzzle como siempre siempre vamos estoy yo fino como siempre os dejo el enlace de compra en la descripción cómpratelo que te lo digo yo y nada os voy a dejar un montaje ultra malo ultra cutre que estoy haciendo para hacer pruebas en el canal a ver qué tal y aunque no te guste este puzzle tiene un sonido especial qué tal el vídeo ni tan mal no pues venga vamos a por ello en estos puzzles de madera siempre hay que buscar la pieza suelta aunque como puedes ver todas están sueltas pero hay ahora habrá una que seguramente se moverá más a mírala veis clic se moverá más que las demás y ahora vamos a ver si sacamos alguna pieza qué me está pasando por aquí esto debería salir ahí está una fuera primera pieza vamos a seguir sacando piezas por el agujerito este no supongo que por aquí vamos bien segunda pieza y ahora ya me diréis tercera pieza cuarta y quinta no está mal no está mal este puzzle ya sé cómo lo voy a llamar lo voy a llamar vamos a ver si consigo volver a montarlo porque he ido muy deprisa con esto y a lo mejor la estoy cagando un poco muy bien así muy bien oye si todavía no te has ido del canal eso es que te está gustando el vídeo verdad venga pues suscríbete suscríbete y dale un like y si consigo montarlo todavía más cómo iba esto dios estoy absolutamente out ahora sí dos piezas eran no era una amigo ya entiendo estoy equivocando mucho tengo que pillar esta y esta alinear vale vale ahora sí esto sí que lo tengo ahora sí pum ok y ahora pongo la tercera por aquí si lo habíais visto porque no me lo decíais avisadme si lo hago mal y ahora tendré que poner la última cómo era esto deslizando al revés deslizando aquí a tope ahora aquí y aquí está el puzle completamente solucionado ala guapo guapo este además y mirad este os lo juro en cuanto consiga separar estas piezas que es que no es broma es que no es broma es que no hay manera no sé si se puede apreciar lo que cuesta abrir es que no no se mueve ni por asomo nada 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 no sé cómo lo voy a hacer la verdad no sé si con algo de aceite si metiendo algún una cosa por aquí pero me da miedo romperlo bueno también por lo que ha costado qué más da y nada nos vemos en el siguiente vídeo espero haber podido abrir este de aquí y traeroslo así que chao chau 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 Gracias por ver el video.